Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal, espero que anden muy, pero muy bien. Bueno, esta vez no es un análisis, no es algo que tenga que ver con el juego, sino algo que tenga que ver más que nada con el sentido común. Bien, eso que, bueno, la gente que está acá activa en mi canal sabe que muchas veces me refiero al sentido común dentro del juego, y ustedes quizás ahora lo puedan llegar a ver, al menos en esta partida, o al menos a lo que yo trato de explicar en esta partida, que sería básicamente cómo hacer focus, o la importancia que tiene hacer focus. Bien, en resumen, el focus, para aquellos que no sepan, es cuando vos te enfocás en algo o en alguien, ¿sí? Básicamente, en este caso sería en un tanque, que muchas veces el focus se aplica en aleatorias, en el caso que ya lo tengas ultra mega mentalizado, en el caso de las fortalezas, o escaramuzas, como le querías llamar, y en el caso de las clan war, ¿bien? O en un torneo, por ejemplo, si jugás más de uno. El focus es muy importante, y si no te parece tan importante, créeme, incluso traje esta partida para que lo veas, y lo importante que es el focus, ahora lo vas a poder ver. Bien, en el caso que te guste esta clase de partida, o esta clase de directos, o videos, mejor dicho, te agradecería muchísimo con un like, y espero que estés suscrito, en el caso de que no estés suscrito, recordá que vamos a estar haciendo todo lo que sería el evento de la waflera, todo lo que sería la 2-20, todo lo que sería los arrancadores del ingeniero, ¿bien? Vamos a estar haciendo cuenta, Sheriff, así que no te olvides de suscribirte, ¿bien? Ok, en el caso de hoy traemos al T95-6, bueno, repito, los que ya más o menos me conocen, saben que este tanque a mí me encanta, es mi tanque favorito, básicamente, el T95-6. No lo voy a analizar, porque eso lo dejaría para otro caso. En el caso que quieran que lo analice, lo traiga al canal, con esto de las futuras clan war, que se van a venir ahora dentro de poquito, si les interesa lo puedo traer, lo analizamos, vemos los pros, las contras, incluso trato de hacer una replay para eso, para mostrar el tanque, ¿sí? Así que más o menos si alcanzamos los 70 likes, quiere decir que es una señal de que me están pidiendo de que lo traiga y lo mostremos realmente como se debe, ¿sí? Por eso digo que eso lo voy a dejar para otro lado. En este caso, yo me mandé una partida con el T95-6, tanque mediano de nivel 10 estadounidense, muy, muy bueno, me arriesgaría a decir muy roto, depende de las manos de cada uno, pero estaría muy, muy roto, no es un tanque muy conocido, pero bueno. Nos tocó Himmeldorf, nos tocó partida de tier 8, nada del otro mundo, nos tocó encuentro. Nosotros lo tenemos equipado el tanque de esa manera, ¿sí? Nada del otro mundo, muy básico. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a esta partida? Bien, en esta partida lo que ustedes tienen que prestar atención es en el tema del focus, que es lo que dije antes. El focus es importante en fortaleza, en clan wars, incluso en torneos. ¿Por qué es importante? Porque a veces pasa que, dos cosas, ¿bien? No los quiero marear, pero el focus es importante cuando vos estás jugando esos eventos, ¿sí? Ok, más allá de eso vos podés incluso maximizar tu potencial en esas fortalezas o clan wars, que a veces parece una boludez, pero créanme que el focus te va a permitir ganar, ¿bien? Y no solo eso, sino que encima estás colaborando con lo que sería tu equipo, tanto en fortaleza como en clan wars. Pensá que si vos no matás al tanque, no lo destruís, no le sacás todo el HP, cero de HP que tiene que tener el tanque, el tanque se sigue moviendo y el tanque sigue disparando, sigue detectando, sigue jugando, y si a eso encima le sumás varios factores, como por ejemplo el ping, le sumás factores como el tipo de tanque, no lo mismo un progetto que un chifta, no lo mismo un super conqueror que un ABR, ¿sí? Después le sumás factores, manos, ¿bien? Todo eso sigue funcionando, o sea, sigue funcionando, acá no importa, no es la vida real que mientras menos HP tienen, los chaboncitos ya están más cansados, ¿viste? Los tripulantes ya están cansados, no, no tiene nada que ver, vos podés tener uno de HP y te vas a desenvolver incluso mejor que si tenés más HP, podés tener incluso subidón de adrenalina, ¿sí? Entonces, el focus es importante, incluso lo habrán escuchado seguramente en clanes o en clan wars, háganle focus a ese, focus al 907, focus al chifta, a este, a este, a este, hay que sacar tanques, o como se dice mejor dicho, sacar cañones, porque como te digo, uno de HP es lo mismo que tener 2000 de HP o 3000, es lo mismo, ¿sí? Incluso mejor porque como te digo, tiene subidón de adrenalina. Entonces, es importante hacer focus. ¿Cómo hacemos focus? Sencillo, en una clan war o en una escaramuza, el comandante o el que está dirigiendo te va a decir háganle focus a ese, porque es el que está molestando, háganle focus a ese porque es el central, háganle focus a este que es el que menos HP tiene, ¿bien? Eso te lo va diciendo el comandante. Ahora, en aleatorias es diferente, porque el focus básicamente se basa en, y bueno, más o menos te das cuenta quién está haciendo desastre en la partida, por así decirlo, quién estás jugando bien, quién te intenta cargar la partida, te das cuenta cuál más o menos es un jugador bueno, ¿sí? Y en base a eso, tenés que seguir sacando cañones, no importa, no estás compitiendo como en fortaleza, no estás compitiendo como si fuera en lo que sería clan wars, pero estás compitiendo igual, y eso quiere decir que mientras vos liquidas los cañones, te permite, digamos, estirar para la victoria, ¿bien? Te permite acercarte a la victoria, si vos vas sacando cañones. Y es lo que decía antes, uno de HP es lo mismo que tres mil de HP, ¿sí? Entonces, el focus es importante, todo eso engloba a hágan focus, ¿sí? El resumen. Ahora, lo que yo les recomendaría para que hagan focus es dos cosas. La primera es, traten de apuntar a puntos débiles, o a puntos donde sabés que va a penetrar, ¿bien? No importa si vos tenés el super conqueror, no importa si tenés un 268, la guaflera, el tanque que quieras, el focus hay que hacerlo apuntando. Nada de autopuntado, ¿sí? Porque el autopuntado, ustedes ya saben que es retrol, muchas veces va a cualquier lado el tiro, podés trackear, o incluso podés romperle módulos, pero no le entras al tanque, ¿bien? Y el tanque sigue moviéndose. Entonces, el focus, eso te voy a recomendar. Apuntá a puntos débiles, o apuntá donde sabés que el tiro va a entrar. Es un segundo más que te tenés que tomar a apuntar, nada más. Nada de autopuntado, ¿sí? Ahora lo van a ver en partida. Y después la otra es, traten de, como decía, hacer focus. Es una boludez y lo estoy repitiendo todo el tiempo, pero es lo que hay que hacer. Focus, ¿sí? Matar al tanque que llega a cero de HP apuntándole. ¿Bien? Ese sería el resumen de lo que sería el video de hoy. ¿Bien? Ahora vamos a mostrar lo que sería la replay, para que ustedes lo puedan ver, y saquen sus propias conclusiones. Yo, como digo, estoy en una partida de tier 10, o sea, tengo ventaja, no hay arty. Si es una partida de tier 8, 9 y 10, ¿qué mejor que eso, no? Lo mejor que podemos hacer es, básicamente, tomar la colina, por ejemplo. Barra real, el T95-6 puede jugar donde quiera. Puedes tomar la colina, puedes ir a línea 8, a cualquier lado. Pero bueno, como digo, no traten de ver la replay como jugabilidad, sino traten de verlo del lado del focus, ¿sí? Recuerden, el focus es matar al tanque a cero de HP. El HP del tanque tiene que llegar a cero, ¿sí? Voy a poner los auriculares, escúchame. Tiene que llegar a cero, porque si no el tanque se sigue moviendo, sigue funcionando, ¿sí? Esto no es tanto para aprender al conocimiento de las aleatorias, porque por lo general yo trato de siempre dar, como es, aprendizaje para las aleatorias. Pero sí te va a servir un 98% para jugar fortaleza y para jugar lo que sería clan wars. ¿Y por qué te rompen tanto los clanes cuando tenés que hacer focus? Es justamente por esto que van a ver ahora, ¿sí? Así que si en un futuro un comandante te dice, che, ¿por qué no hicieron focus? Estaba ese pegando hace dos horas y no hicieron focus. Bueno, ahora lo van a ver, la importancia del por qué hacer focus y por qué te rompen tanto con el focus, ¿sí? Lo van a ver acá en esta partida. Que es básicamente lo que quiero que vean. Bien, dando esa pequeña introducción, vamos a ver la replay. Ok. Bueno, no vean tanto el tema del daño y eso, ¿sí? Veanlo del lado, como digo, del lado del focus. Ok. Por ahora fíjense que es una partida normal, ¿no? Es una aleatoria, no tiene nada que ver con fortaleza, no tiene nada que ver con clan war, no, no, no. El focus existe, pero ahí más a segundo plano, ¿sí? O sea, por lo general predomina el daño. Incluso acá, hola, yo siempre prefiero hacer más daño. Prefiero pegarle, por ejemplo, a un tanque que tenga 500 HP antes que destruir a uno y haciendo focus, ¿se entiende? Pero no estoy jugando... Correte, correte... Bueno, me... Hablando mal y pronto me cagaron la partida en esos dos segundos, básicamente, ¿no? Me hicieron focus, literal. Como decía, yo prefiero pegarle a veces a alguien que tenga 500 HP para hacer más daño y no tanto el focus, al menos en aleatorias. Obviamente, si estás con la mentalidad de jugar fortaleza o jugar clan war, sí, tenés que hacer focus. No me da la depresión. Esta partida fue así, literal. Así como la están viendo, es al primer segundo te comiste todo el HP al pedo, básicamente. Todo el HP al pedo. No, no te sirve nada. O sea, literal, no, no. Bueno, ahí ya veo que me está enrullando todo el mundo. Oh, ya está, me tengo que ir. Ah, quedé a 296 HP. O sea, me hicieron focus, todo lo que me pegaron me hicieron focus a mí. Y zafé, ahí. Zafé con lo justo. Ok. Me retiro, aprovecho que tengo la buena velocidad. Pasa que el ST1 me va a pegar justo, me parece. No llego. El HP es el mismo. Ahí. Le tiro los movimientos, se la clavo. Ay, no te puedo creer. Me choqué con la pared. Me rebotó, me rebotó, me rebotó. Uf, zafé con lo justo. Bueno, igual ya estoy muerto, básicamente. Necesito ayuda. A ver si hay un tirito más que pueda pegar. Algo. Antes de que se me lancen. Udes. Necesito que me des una mano. Ok. El Udes creo que le pegó igual. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Ay, no te puedo creer. Sigo vivo. Uno más, uno más, uno más. Dejame el último. Te prendo el fuego. Dejame el último. Ay. Ay. Ok. Hasta acá. A ver. Esto era lo que yo quería que vean. Las dos cosas que dije al principio. El focus y el hecho de apuntar. El ST1 estoy seguro que no apuntó ningún tiro. Una, para dos cosas. Una veo que está tirando a P. Y la otra estoy seguro que no apuntó. Porque si apuntás, el tiro tiene que entrar. ¿Sí? La primera me rebotó. Que estaba de... Yo estaba de espalda. Estaba huyendo. La primera me rebotó. La segunda me rompió la munición y salió un nuevo rol. Mala suerte. Listo. La tercera me rebotó. O sea, dale. Ya me tenés que estar... Yo tendré que estar muerto ya. ¿Entendés? Ahora, a eso, ¿qué le sumo yo? Yo pegué tres tiros. Cuando supuestamente está muerto, yo pegué tres. ¿Sí? Sigo vivo. O sea, estoy ahí con el corazón a full. Me dio una mano, se eludes igual. O sea, fe. Me dio una mano, se eludes. Estoy a 26 de HP. ¿Estoy muerto? No. Incluso estoy igual que cuando empezó la partida. La diferencia es que tengo menos HP. Incluso tengo menos tiempo de recarga. Tengo más visión. Tengo todo mejorado. Porque ese todo me permite el subidón de adrenalina. ¿Sí? Pero yo sigo vivo. Yo me sigo moviendo. No es que estoy más ralentizado. No. Sigo vivo. Y supongámosle. Vamos a poner otro ejemplo. Estás en clan war. Ponele. O en fortaleza. Ese tanque que está ahí. El T95-6. Si vos no lo matás. Te sigue cagando la partida. Hablando de ahí pronto. Te sigue cagando la fortaleza o la clan war. Porque sigue vivo. Y es lo que decía antes. Imaginate si es un jugador bueno. En mi caso yo. Ahí traté de usar toda la lógica para rebotar esos últimos tres tiritos. Me puse de frente. Angulé. No sé qué. Clavé los tiros. Los últimos tres. A ver si eran mis últimos tres. Traté de zafar. Traté de esquivar. Y zafé. Y me sirvió. Por eso digo. También depende de las manos. Ok. La partida está pareja. 5 a 5. Y casi el mismo HP. Yo acá estoy rodeado. Me va a dejar el standard B por atrás. Pero mientras no pase. Quiero ver si puedo pegar un tirito más. Aunque sea. A ver si puedo cruzar. Antes que me venga el standard B. Bueno. Zafé. Es que no se espotea. Puede que salga justo el lateral. Nada. Creo que zafé. Sí. Ok. A ver qué puedo hacer. Pues ya estoy retocado. Básicamente. ¿Saldrá el TDP por acá? No creo. No lo veo muy incentivado. A menos hasta que siga el phase one. Ahí. Bueno. Sí. Salió. Ok. Cuatro más. De tres pasamos a cuatro. Cuatro tiritos más. Ok. Uy. El S3. Está muy lejos. Está muy lejos. Y encima el ping me juega en contra para calcularse la I. Justo. Bien. Me ayuda mucho. Ok. ¿Qué más queda? Bueno. Ya está. Ya está perdida. Básicamente. Me vea el phase one. Me está apuntando a mí. Ahí se está volteando para otro lado. Cinco. A ver si tira. Lo puedo matar. ¿Tiró? Ahí tiró. Perfecto. Cinco. Seis. Seis tiritos más. Supuestamente estaba muerto. Supuestamente. No estoy muerto. O sea. Ustedes están viendo que me estoy moviendo igual que todo lo demás. Esto en fortaleza es un chaboncito que te puede cargar una partida. Más si está con un burrasque o algo que sea movible. Y vos te quedaste solo con tres heavy. Cagaste. Y si a eso le sumas. Peor. Ok. Igual ya está perdida. Pero. Mientras mi tanque se siga moviendo yo sigo vivo. O sea. Básicamente. A ver si baja el standard B. No creo. SBC. A ver si lo puedo sacar. Lo puedo terminar de sacar. Antes que me venga el IC3 por atrás. No quiero que me detecten. Porque si me detectan ya me pueden pegar. Ese contracarro. No quiero que me detecte. Bien. No me vio. Genial. BZ. No. No me vio. No sale. Ahí viene. Ah. Ese es el shiftan. Algo me vio. Calculo que fue el contracarro. Bueno. Ya estoy despoteado. Me la tengo que jugar. Shiftan. Siete. Siete tiros. Y ahora puede salir el BZ en tres. Dos. Uno. Por las dudas le apunto. No me sale. What? Ok. Cargo la hit por las dudas. Ah. Vos ya está perdido. O sea. Quedamos nosotros dos. El estándar BZ fue por el otro lado. Eso me da un poco de tiempo. ¿Dónde está el BZ? Ay. Shit. Ocho. Ocho tiros. Ahí tiro el BZ. Nueve. Nueve tiros. Aparece BZ si me hago el boludo y sale. Sí. Pero me va a venir el BZ. Ah. Me tengo que ir para atrás. Me tengo que ir para atrás. Eh. El contracarro. No creo que me salga por atrás. El Jack Tiger. No. El primero que va a salir es el BZ. O el BZ. Uno de esos dos. El BZ está un tiro. Pero si me quedo acá me está muerto. Así que no me queda otra que intentar cruzar. Ya fue. Diez. Diez tiritos. Y ahora. ¿Qué carajo hago? ¿Qué hago ahora? No me sirve de nada. Tengo que aguantar. A ver si sale el BZ por ahí. La clavó justo por abajo de las vías. Bien. Por el IC3. Bien jugado. Bien. Utilizó la física. La mecánica del juego. Y me mató justo. Raro que yo no lo haya detectado. O sea. Que él esté desespoteado. Y yo a la vez no lo vea. Eso es raro. Pero bueno. Me mató justo. Bien. Como verán. Eso era lo que yo quería que vean. El focus. La importancia de hacer el focus. Nadie me mató hasta el último segundo. Y yo pasé de hacer 900 de daño. Creo que había sido al principio de la partida. A hacer 6000. ¿Se entiende la diferencia de hacer el focus o no? Entonces. Como yo digo. Yo tenía 26 de vida. Los últimos. No sé. Del comienzo. Pasé a tener 26 de HP. ¿En cuánto? En 3 minutos. Pero yo. Hice mi partida igual. Porque yo te digo. Yo me sigo moviendo igual. No es que una vez que a mí me pegan. Ya la tripulación no se mueve igual. Está peor. El tanque se mueve más lento. No. No tiene nada que ver. Porque no es la vida real. Bien. Entonces el focus es importante. Así que. Ahora cuando te digan. Hacé focus. ¿Por qué no le hicieron focus a este? Che. El Conqueror. Yo dije que hagan focus a ese. Que está ahí. ¿Por qué no le hicieron focus? Ahora entiendan la importancia. De por qué te rompen tanto con el focus. Al menos en un torneo. Y al menos en una fortaleza. No hagas auto apuntado. Como hizo por ejemplo el STB1. Bien. Trata de apuntar los tiros. Porque el auto apuntado. Te va a jugar en contra. Y el auto apuntado. Por lo general. Siempre apunta a la mitad del tanque. En este caso sería. Más o menos por acá. Bien. Si lo agarrás de lateral. Y por ahí de acá. Justo le pegás en la uruga. Y no le haces nada. Bien. Asegurá los tiros. No te cuesta nada. Es un segundo más. ¿Sí? Más allá de eso. Trata de apuntar a puntos débiles. Por más que. Estés usando el auto apuntado. Sacalo. Y apunta a puntos débiles. Es un segundo más. Que te tenés que tomar. No perdés nada. Y trata de hacerle focus. A ese que te está rompiendo. Acá un poco las bolas. Bien. Que es el caso mío. Con el STB1. Yo al STB1. Le hinché tanto. Que me vino a buscar. Pensando que estaba muerto. No sé. Se confió. Y le salió el tiro por la culata. Como es que se dice. ¿Sí? No me mató. E incluso yo le hice la vida imposible a él. Bien. Le pegué tres tiros. Cuando él me pegó tres rebotes. Bien. En realidad uno fue con un low roll. Pero bueno. Esa es la importancia del focus. Bien. Eso era lo que yo quería que vean. No tanto la replay. Bien. Pasemos a ver los resultados. Para que más o menos. Saquen una idea. Acá tenemos los resultados. ¿Qué es lo que quiero que vean de los resultados? Como dije. No me importa. El tema del daño. Ni nada de eso. Lo que sí quiero que vean. Es el tema de. ¿Cuántos disparos logré pegar? Que yo creo que había sacado a la cuenta. Que eran diez. ¿No? Diez disparos. Ok. Fíjense que pasé. De estar más o menos a la altura del IS-3. Barra el E5. A estar top. Bien. Porque nadie me hizo focus. Nadie me pegó. Nadie me pudo matar. Incluso el ST-1. Fíjense. Pasó de tener. Todo el HP. A IS con 1300 daño. Cuando el chaboncito. Podría haberme matado el primer tiro. Cuando ya estaba bajando al revés. Que yo me choqué con la pared. Ya podría haber empezado desde ahí. Ya empezaba bien. Y yo ya estaba muerto. Yo quedaba con el daño del E5. O sea. Horrible partida. Pero nadie me hizo focus. Nadie se concentró en mí. Yo jugué bien. Me moví bien por el mapa. Y hice el daño. Entonces yo te cambio el rumbo a la partida. ¿Entendés? Al menos en mi caso. Y así te pasa con los jugadores buenos. Siempre te cambian el rumbo a la partida. Por eso son buenos. O como se diga. ¿Bien? Ok. Más allá de eso. Fíjense. Nosotros habíamos pegado. Dos tiritos arriba. En la colina. Había sido uno al TDP. Y otro había sido al estándar vivo. Al facebound. Ponele tres tiros. Más o menos. Tres por cuatro. Ponele. Son doce. Mil doscientos de daño. Mil doscientos de daño. O sea. En tres tiros. Resulté pegar. Sí. Más o menos. ¿No? Mil doscientos. De tres tiros pasé a diecinueve. Está bien. De los diecinueve solo fueron dieciséis. ¿No? O sea. Pegué trece disparos más. Por así decirlo. ¿No? Para que más o menos se entienda. Dentro de los que penetré. Trece disparos más. Si eso no es cambiarte el rumbo a la partida. No sé que lo sea. ¿Sí? Así que para la próxima. Ya saben que. En el caso que te digan. Hacele focus a él. Pegale a él. Hacele focus al 907. A ese chifstan. Pegale a ese chifstan. A ese 279. Si te lo están diciendo. Es por algo. ¿Sí? Por dos cosas puede ser. O porque tiene poco HP. O por el hecho de que. Si lo matas a él. Ganás terreno. Y no tenés fuego cruzado. Por ejemplo. Que suele pasar. Eso es para otro tema. Más adelante. Pero esa es la importancia del focus. Eso es lo que quería que vean. En esta partida. Así que si te interesó. Te agradecería con un like. Que eso me ayudaría muchísimo. En el caso que no estés suscrito. No olvides suscribirte. Para no perderte ningún contenido. Y aprovecho a agradecerle a todos los miembros. Que se van sumando al canal. Que somos cada vez muchísimos más. Así que. Hiper medio agradecidos con todos ellos. Con todos. Bien. Nada. No les molesto más. Nos estaremos viendo en la próxima. Cuídense. Chau chau.